En esta ocasión les voy a mostrar cómo importar objetos 3D a B4JS para incluirlos en nuestro recorrido virtual. Para esto vamos a ver primero cómo exportaríamos nuestros objetos 3D desde Blender. Bien, tenemos Blender, esta es la versión 2.8, voy a dar clic a mi vista en perspectiva y voy a partir desde el cubo. Algo importante para no causar ruido en el archivo es borrar la cámara, voy a darle clic derecho en la colección de la escena, clic derecho y eliminar. Y igual la luz, clic derecho y eliminar. Ya que tenemos esto voy a modificar mi caja, nos podemos mover con este guismo de este lado, voy a darle clic en el área del círculo y así podemos reubicarlo. Lo primero que querría tal vez es colocarlo sobre el piso, entonces voy a verificar que estemos en posición y tomo mi herramienta de movimiento y lo subo para que esté en el piso. Puedo checar mis vistas para ver que esté precisamente la posición, ahí está bien. Y tenemos ya entonces la primera ubicación. Ahora voy a escalarlo, entonces voy a tomar mi herramienta de escala y en la escala horizontal vamos a aplanarlo. Lo que queremos hacer aquí es un pequeño candado, algo muy sencillo nada más para ver las bases. Ya que tengo esto, ahora lo que quiero es colocar el aro de metal de mi candado. Para ello entonces voy a ocupar una forma primitiva, en este caso me voy a la opción add y mesh, en este caso va a ser un toroide. Tenemos el objeto, lo que voy a hacer es que lo voy a mover hacia arriba, más o menos a esa posición y ahora lo voy a rotar. Mi herramienta de rotación lo hacemos en el eje vertical. Puedo checar los grados del lado derecho, aproximadamente 90 grados y voy a reducir ligeramente su tamaño. Entonces voy a hacerlo desde el interior del círculo para que lo haga de forma homogénea. Y finalmente voy a subirlo un poco más para que quede en posición. Entonces si lo observamos tenemos a nuestro candado. Voy a hacer un acercamiento y vamos a reubicarlo con la mano. Ok. Y finalmente voy a seleccionar mi cubo y voy a darle copiar. Nuevamente voy a darle pegar. Y tengo mi copia. Entonces voy a mover esta copia. Ligeramente. Y voy a escalarla. Nuevamente desde el interior para que sea homogéneo. Algo así. Y tenemos un pequeño relieve. Entonces tenemos nuestro pequeño candado. Muy rápido, muy simple, pero es importante para poderlo trabajar en B4JS con estos pasos. Lo que voy a hacer ahora entonces es exportar los objetos, pero pasos muy importantes que hay que usar antes. Lo primero sería que este cubo combinado quiero que sea un solo objeto. Entonces voy a darle clic y voy a seleccionar los dos con Shift. Una vez están seleccionados me voy al menú objeto. Y ahí tendríamos una opción llamada Join. Si aplicamos Join, se unen las dos geometrías y ahora es uno solo. Otra cosa muy importante va a ser nuevamente en Objeto, Apply. Es decir, aplicar los cambios. Entonces las escalas que hicimos, los movimientos que hicimos, se van a perder a la hora de exportarlos. Tenemos que aplicarlos. Entonces lo aplicamos con esta opción que se llama All Transforms. Y también lo hacemos ahora para el toroide. Object. Apply. All Transforms. Esto que acabo de hacer es para que a la hora de que lo exportemos, se guarde conforme a las posiciones que indicamos. Entonces estamos prácticamente listos. Hay varias formas. En este caso es una forma básica, pero más funcional. Vamos a exportar el objeto en dos partes. Primero voy a seleccionar el cubo. Y me voy a la opción File. Export. Colada. Entonces colada es un modelo tridimensional libre. Que es compatible con una gran variedad de software para 3D. Voy a darle clic. Y voy a indicarle en qué espacio quiero guardar mis archivos. En este caso voy a usar Desktop, escritorio. Y voy a ponerle un nombre. Se va a llamar entonces Shield1. Escudo1. Para ver las opciones de colada tenemos este engrane. Si le doy clic. Lo único que voy a modificar es la opción que dice Selection Only. Para que en este caso únicamente exporte esta parte. Voy a darle entonces Export colada. Tenemos un archivo con extensión DAE. Ahora voy a hacerlo con el toroide. Y lo mismo. File. Export. Colada. Indicamos dónde va a quedar y su nombre. Shield2.dae. Exportar. Bien. Aquí ya terminamos con Blender. Y tenemos nuestros dos objetos. Para poder pasarlos a B4JS. Vamos a requerir. Ocupar un convertidor de. El formato DAE. Al formato Json. Que es un objeto de Javascript. Para ello. Hay este patch. Llamado Asset Exporters. Si quieren descargarlo. Podemos buscarlo en. GitHub. Y vamos a ver la página del usuario. Techor. Es muy importante este repositorio. Ya que este usuario. Ha hecho un motor de videojuegos 3D. En el cual nos basamos para hacer. Nuestro recorrido virtual. A un nivel más avanzado. Sin embargo. Tuvimos que resolver muchas cosas. Ya que no hay mucha. Información. Cómo realizarlo. Entonces los tutoriales. Que les estamos otorgando. Son muy importantes. Para. Poder hacer esto. Desde cero. Aquí no aparece. Inmediatamente. Este. Paquete. Lo vamos a encontrar. En repositorios. Y ahí van a encontrar. Que dice. Asset Exporters. Se le dan clic. Aquí aparece. Entonces. Esta. Esta. Librería. Para descargarla. Le damos clic. En code. Y. Download zip. Ya que tenemos esta carpeta. Son. Archivos. Que funcionan dentro de B4. Les recuerdo que es. Bbb. 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 Y en downloads. Tenemos. El. Programa. Bien. Una vez que está instalado. Entonces. Podemos abrirlo. En este caso. El que nos interesa. Es. Root. Mesh. Exporter. Si le damos doble clic. Tenemos entonces. Este exportador. Es muy simple. Este primer ejemplo. Tiene un tipot. Sería. Una tetera. En este caso. Es una geometría. Dentro de B4. Si le damos clic. En export. Automáticamente. Nos va a exportar. En la carpeta exported. Mesh. Que sería. La geometría. Voy a cambiarle el nombre. Y le voy a poner. Tipot. Si queremos hacer lo que hicimos en Blender. Lo que voy a hacer es. Eliminar tipot. Y voy a dar doble clic. Y voy a mandar llamar. Colada. En este caso. Colada file. Y. Colada. Mesh. Colada file. Es el archivo. Y. Mesh. Sería el patch. Que lo convertiría. En el formato compatible. Entonces lo voy a conectar. Lo que hay que hacer ahora entonces. Es. Abrir mi archivo. En este caso sería. Shield 1. Nuevamente le doy. Export. Lo llamamos entonces. Shield 1. Y lo mismo. Ahora seleccionamos. Shield 2. Exportamos. Shield. Shield 2. En este caso tengo. Brackets. Vean como se trata. De instrucciones. De javascript. Que indican. Las posiciones. De. Los elementos. De. El objeto 3D. Esto es lo que. Subiríamos. A nuestra página web. Abrimos nuestra página de prueba. A nuestra página web. Patch. Voy a borrar el subpatch. Vamos a visualizar nuestros modelos. Para ello ocupo entonces. Renderer mi pantalla. Perspective. Perspective. Translate. Uno en Z. Voy a usar un grupo. Group. Cobral. Bien. Lo que usamos ahora es. Geometry. Me aparece. Geometry. File. Sería el archivo. Voy a usar aquí un string. Para colocar la dirección. Y luego conectamos. Hay que colocar entonces. La dirección del archivo. Si por ejemplo. Pongo aquí. Esto ya está guardado en la página. Lo van a poder ver. Si lo quieren ustedes hacer. En sus propios proyectos. Les recuerdo ver el tutorial de. Cómo instalar. B4JS. En GitHub. En mi caso. Mi carpeta es. Json. Diagonal. Tipot. Punto. Json. Entonces tenemos. Allí ha cargado el modelo. Voy a dar clic en. Renderer. Y voy a abrir el inspector. Para decirle que. Windows sea. DX16. Y. Anti-Aliasing. Uno. Ahora va a ser con. El candado. Entonces aquí sería. Shield. Uno. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Como en este caso. Que. Va a parecer mucho más grande. O mucho más chico. Eso lo podemos ir controlando. En este caso. Si lo quiero hacer. Voy a usar. Uniform. Scale. Y voy a darle una escala de. Punto 25. Entonces estamos viéndolo. Desde arriba. Y lo que voy a hacer ahora. Es que lo voy a. Rotar. En X. Punto 25. Y en Y. Podemos girarlo. Y vean como tenemos ya nuestra geometría. Podemos ocupar un vector. 3D. Para controlar la iluminación. Y bueno. En este caso. Voy a mover la luz. Más hacia arriba. Termino horizontalmente. Ok. Ya la podemos ver mejor. Y vamos a alejar la iluminación. Algo así. Tenemos entonces. Nuestro objeto. Bien. Ahora vamos a mezclarlo. Con la otra parte del candado. Lo que voy a hacer es copiar. De todo esto. El archivo de geometría. Y el. Goodout. Y lo voy a colocar. En el grupo. Tenemos los dos. Lo que voy a hacer. Es que voy a conectar. La. Transformación. Y la iluminación. Lo único que va a variar. Sería entonces. Que se va a llamar. Shield 2. De esta forma. Se respetó. Nuestra disposición. De los objetos. Y tenemos dos objetos. Y tenemos dos objetos. Independientes. Finalmente. Lo que voy a hacer es. Cambiar los colores. Únicamente lo quiero hacer con. La parte de abajo. Para ello voy a usar entonces un color. Color. Y voy a indicarle. Que primero. Sea de tipo. Blanco. En. Saturation. Voy a dejarlo en. Nada. Lo voy a colocar en. Color de ambiente. Luego lo voy a hacer. En. El siguiente. En este caso. Lo voy a colocar. En un valor medio. Y lo voy a conectar. En. Color difuso. Finalmente. Voy a copiarlo también. Y ahora voy a colocar. Un tono. Totalmente negro. Y lo voy a colocar. En. Especular. Ahora sí. Voy a modular mi color. Entonces. Valor. Voy a poder bajarlo. Y saturación. Igual un rango. Más o menos medio. Y ahora sí. Puedo cambiar mi tono. A algo así. Como un. Dorado. Y voy a colocar. Un LFO. Con un periodo. De. 10. Y lo voy a conectar. A. Y. De esta forma. Tenemos nuestro objeto. 3D cargado. Espero les haya gustado. Esta serie de tutoriales. Evidentemente. Hay mucho más temas. Que cubrir. Pero con esto. Van a poder hacer ustedes. Su. Recorrido. Virtual. Tito Tezke. Bien.